Pues ella lo primero que hace de estos pelos Parezco Krati y el payaso a los pelos peinados Yo no sé cómo esta mujer te hace los pelos peinados sola Pero no hay nada O sea, dos blancos por completo, payaso Hola, hola chicos y chicas, por fin un nuevo vídeo Bienvenidos a vuestro canal Y hoy os traigo un vídeo diferente Que lo he estado viendo por ahí y me ha gustado la idea bastante Y es intentando seguir un tutorial En este caso yo lo voy a hacer de peinados, también se puede hacer de maquillaje He elegido a una youtuber Que yo en realidad no la sigo tanto ya por su canal como por las redes sociales Instagram en concreto Entonces he elegido cuatro peinados de ella Para intentar hacérmelo hoy Que yo no sé cómo me va a salir la verdad Voy a buscar los vídeos Los tengo aquí guardados Vale, bueno El primer peinado Va a ser un semi recogido Este Y me lo hice ya una vez Me salió bastante bien La verdad va a ser la primera vez Y bueno Vamos a intentar hacerlo Si me veis mirando para acá Es que tengo aquí un espejito Pues ella lo primero que hace Es Ponerse el flequillo Que yo en este caso lo tengo mucho más largo que ella Así que no me va a quedar muy bien Vamos a quitar estos pelos A ver si yo sé Así mejor Bueno pues ya lo primero que hace Es Recoger el flequillo Y le dejo Ahora Tieta coger Como yo Que se hará Tu transmisión Vale Y aquí ya recogí Vale Ella se deja el flequillo aquí afuera Vale Joder que es rápida Y ahora Ponemos una gomilla Tieta coger Bueno Este peinado No es más costo Porque no puede Así que lo voy A repetir Tomamos balsa Vale Se me ha re liado Tres horas después De verdad De verdad Que estoy patético Siempre A mi no me puede salir bien No Bueno pues ahora Fijaros como tengo los pelos Que feo Parezco Crash y el payaso Pero así maldado Bueno Resultado Del primer peinado Me gusta Ya me lo hice una vez Para ir a clase Y la verdad que, no sé, ese día te lo he hecho inspirar Porque me salió la primera Mira hoy la que estoy liando, vamos tranquila y con tiempo Y nada El flequillo es un poco incómodo para los ojos y demás Pero porque yo tengo el flequillo un poco más largo El siguiente es un poco más complicado Porque yo para estas cosas soy Décima, no, lo siguiente Soy malísima y como habéis podido ver Para los peinados Fatal, el maquillaje es un poquito mejor El pelo, fatal Por eso no he elegido ningún vídeo de trencitas ni nada Y a mí me encanta la trencita Pero no he elegido ninguno porque no se hacen trenzas Se hacen las trenzas normales Y este, en vez de trenzas Tiene como algo raro Que yo creo que no me va a salir Pero bueno, vamos a intentar Uy Qué bonito, es verdad Qué bonita, qué bonita Precioso Precioso Pero mira Aquí tengo que liar Para quitarme solamente una comilla ¿Vale? O sea, es impresionante Oh No vale No vale Tengo luego un poquito más de perno Aquí y aquí bueno voy a recoger con otra gomilla la raya no me ha quedado muy recta por aquí pero podría sapeo vale madre mía vuelvo jugando ya me he salpicado la camiseta entera de agua si lo habéis manchado pues ahora lo que hace ella es seguir dividiendo divide esto en 4 yo no se como esta mujer se hace los peinados sola divinamente no me cabe la cabeza vale muy bien me he perdido la raya orgullosa de mi y ahora esta parte me la voy a recoger con otra gomilla aquí una pinza de esta vez esto de abajo atras ahí vale vale y ahora esto en 2 bueno pues ya tengo yo las 4 colitas buenísima ahora esta muchacha lo que hace yo creo que es cruzar bueno primero lo que hace es enrollarlo 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 pariente pariente mierda de peino me va a quedar a mi que va no me va a salir de repente ha cogido mas colas vale a ver yo lo voy a intentar vale arriba ya tengo 3 pero me falta abajo aquí aquí tengo que dividir nooo que patosa soy tío y como y a mi un si a mi y 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 a mi dos De nuevo. No sé cuántos files van ya, pero ya de nuevo. Pues esta señora. Por ya, ya, ya. De verdad. Estoy poniendo mala. Ahora, ella coge este. El de abajo. Y empieza a dar vueltas. A ver, yo lo voy a apretar un poquito más. Vale. Y ahora ya empieza a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas. Y después de enrollarlo, lo coge aquí. Vale. Y ahora hace lo mismo, pero con este. Ahora sí. Ahora sí. ¿No? Bueno, yo creo que sí. Vale. Una. Y dos. Y ahora ya coge. Esta. Tira en rollo. Bueno. Ya me he cogido. De no sé ni por dónde voy. Vale. Me falta. Esta con esta. Pues ya la última colita sería esta. Con esta. Muy bien. Supuestamente, este es el peinado divino. Ahora ya se coge aquí dos moñitos. y no vale, pésimo los moñitos y ahora se suelta el pelo y a mi me queda así ahora tengo que mordear un poquito el pelo vale pues este sería que no se aprecia nada aquí están los moñitos y supuestamente aquí tiene que haber dos cruces, ¿no? sí, dos cruces pero no hay nada segundo peinado mal, muy mal fatal vamos a por el tercero ya me he quitado el peinado he tenido que recorrer a mi madre porque no tenía de quitarme las gomas para que veáis que lo de que me estoy quedando calga es verdad, ¿vale? o sea, esto 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 no es normal que esté un poco más fácil gracias a Dios vale ella divide el pelo en dos bueno hecho ahora come y se pone aquí y se echa agua loco Una cola hecha Si no me falta el otro Vale, las dos colas cogidas Y ahora ella lo que hace es que con un peine así O con un cepillo de dientes como yo he visto en otras O sea, si es así Que a mí también me queda fatal, pero bueno Así Pues este es el tercero Que este creo que es el que mejor me va a salir Aunque la raya no ha salido Papa terna O sea, doblado por completo para allá Y nada Parezco la de... La de Star Wars, ¿no? La de la... Parezco la princesa esa que no sé cómo se llama Este no me ha gustado nada La verdad Mis amigas siempre me dicen Ojalá te cojas los dos coquitos Ojalá te cojas las dos colas No sé qué Todo el mundo igual Y a mí este es el que peor De los tres creo El que peor me favorece Bueno Y ahora vamos a hacer el cuarto Y último Que también tiene un poco de guasa Pero vamos a intentar Ya me he quitado las colas Y para el cuarto peinado También necesito la raya en medio Así que no me la haya tocado mucho Así Vale Oye, vive, vive Creo que un poquito más El ajo Y V Molly Y Aünd fight Demi Quase 저희 Quas El ajo Quase Poo Cușo El ajo Quase Cuatro 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 y ahora lo que hace es la edición 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 que nos vemos en el siguiente vídeo y que os mando muchísimos besos y ahora lo que hace es la edición